Hola, bienvenidos al vídeo tutorial grabada por HP y potenciada por Groupive, donde aprenderemos los diferentes archivos que se pueden meter dentro de las tareas de Google Classroom. Para ello tendremos que ir a nuestra clase, en este caso Ciencias de la Naturaleza 3º A de Primaria, nos vamos a trabajo de clase y aquí le vamos a dar ya con los temas creados para organizar lo mejor las tareas, le damos a crear y por ejemplo en una tarea, una tarea necesitamos el título, las instrucciones de esta tarea y vamos a ver las opciones. Cuando yo normalmente tengo archivos en Google Drive, clico y voy al documento que quiero enviar para que hagan en este caso el esquema visual. Cuando lo añadimos, aparece aquí diferentes funciones. Que los alumnos puedan ver este archivo, solo lo puedan ver, que los alumnos lo puedan editar o hacer una copia para cada alumno, para que de esta forma no editen sobre el mismo documento, sino que cuando lo editen sea su propia copia. Esta es la opción más recomendada. Clicamos y ya simplemente es entregar o programar. Como no lo hemos puesto en ningún tema, nosotros podemos mover al tema que queramos. Otra opción es o hacer una pregunta de forma que los alumnos puedan responderla, crear simplemente un apartado para que los alumnos puedan ver ese material en concreto pero no lo puedan editar, reutilizar una publicación de otra clase. Esta por ejemplo. Reutilizarla significa que de otra clase hemos cogido esta tarea y la vamos a colocar en esta clase actual en la que estamos. Y por último, una tarea de cuestionario. Normalmente se te crea un cuestionario en blanco donde nosotros lo vamos a poder editar. Aquí está el editable del cuestionario. Pero en caso de que nosotros tengamos un cuestionario ya creado, le damos a añadir. Buscamos el archivo donde lo tengamos. En este caso yo lo tengo en Google Drive. Le damos al test y la añadimos. Este lo eliminamos y se queda finalmente el formulario que hemos añadido nosotros. Aquí te aparece como que esta opción permite que los usuarios puedan responder solo una vez. Se recopilan sus correos electrónicos para que podamos ver quién es el alumno que ha respondido a cada uno. Y admitimos solo una respuesta por alumno. Terminamos poniendo el título y las instrucciones. Si quisiéramos escribirlas o detallar más la tarea o cuestionario. Y finalizamos. Ya tendríamos puestas las tareas y test de nuestro tema 1. Espero que os haya gustado este vídeo de HP y Grupo AE. ¡Gracias!